Bueno mi gente, le quiero mandar un saludo a mi papá en Valledupar, Colombia La tierra del vallenato Parte de Roberto Cueva para Roberto Cueva Y esta canción me hace recordar a él Si te dejaron de amar Moves un paso hacia atrás Sigue por siempre adelante No vayas a doblegar Y así podrás encontrar Que si sepa valorar Lo que tú llevas por dentro Ay dile adiós tu olvido Dile adiós tu olvido Dile adiós tu olvido Te olvido Dile adiós tu olvido Te olvido Cuando se ama No se piensa Cuando se piensa No se ama Dígale adiós A tu tristeza Encontrarás paz en tu alma Dígale adiós A tu tristeza Encontrarás paz en tu alma No digas no al amor Abre tu corazón Y encontrarás Y encontrarás Alguien que esté dispuesto A compartir Contigo tus ilusiones Y sus ilusiones Piensa que para ti Fue lo mejor La vida nuevamente Te sonreirá Y encontrarás Y encontrarás Nuevos amores Y el manto de la noche Te cubrirá Para que disfrutes De los placeres Pero nunca dejes Que vengan a jugar Ese gran amor Que tú llevas por dentro Pero nunca dejes Que vengan a jugar Ese gran amor Que tú llevas por dentro Dile adiós Dile adiós Te olvido Dile adiós Te olvido Dile adiós Te olvido Te olvido Te olvido Cuando se ama No se piensa Cuando se piensa No se ama Dígale adiós A tu tristeza Encontrarás Paz en tu alma Dígale adiós A tu tristeza Encontrarás Paz en tu alma